Hola Presidente, gracias a todos los, saludar a todos los senadores y senadoras que nos están acompañando. La verdad Presidente que la primera vez que lo tengo como Presidente y estoy aprendiendo mucho de usted, así que hoy ha sido una lección para mí. Saludar al Ministro y a todo el equipo. Luis, ¿cómo anda? Ministro, y no van a ser consideraciones, sino también algunas preguntas. Y la verdad que hay mucha inquietud en estos momentos, y principalmente, ¿cómo se va a financiar el Senasa? ¿Cuánto presupuesto tiene el Ministerio que está al frente suyo? Y aprovecho para desearle éxito a usted y a su equipo, que el éxito suyo sin duda va a ser el éxito del sector agropecuario y en fin, de la Argentina. Vamos a las preguntas y no sé si va a ir tomando más, no tal vez o no, pero a ver, ¿con qué presupuesto cuenta el Ministerio que está usted al frente? El Senasa. ¿Cómo va a encarar las luchas? Porque en los años antes, donde nuestro Presidente Mauricio Macri había, y su antecesor era el Fondagro, que era parte de los derechos de exportación que iban para la lucha, digamos, lo decía Botana, para la HLV, para la lucha contra la langosta, para todo eso tenía ese presupuesto. Hay una inquietud con qué se va a enfrentar esa lucha y cómo está enfrentándola. El otro, que no es menor, el programa de Senasa post-pandemia, de trazabilidad e inocuidad, porque los países van a necesitar mucho alimento, pero van a ser muy exigentes con el tema de la sanidad. ¿Cómo lo van a encarar a eso? Si ya tiene previsto, ¿cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a, los fondos de dónde van a surgir? Y también, ya que hablamos de sanidad, el gobierno anterior hizo un gran trabajo interministerial. Era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministro de Salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, de Agroindustria, con el tema de la aplicación de fitosanitarios. Y principalmente, eran como recomendaciones, principalmente en el pelirubano, que se ha dado tanto que hablar, hasta se ha mezclado la ideología, se mezcló. Hay lugares que se ha prohibido el uso fitosanitario, acá nos toca de muy cerca a nosotros. Hay 30.000, 40.000 hectáreas que están prácticamente inutilizadas, acá, en la zona de Gualeguaychú. Y no se puede usar nada. Entonces, la verdad que eso, también, ¿cómo va a trabajar el Ministerio? Si va a ocupar algunos trabajos serios que se hicieron del otro Ministerio. Es importante, si va a usar esas recomendaciones. La verdad que si hizo también el trabajo y no lo hicieron en una cuestión política, sino lo hicieron técnicos, científicos, hicieron ese trabajo, estaría bueno para aprovecharlo. Segundo, otra pregunta que le hago es la relación que tiene el Ministerio, que está a su cargo, con el Banco Nación. Por eso pregunto de los presupuestos que están manejando ustedes, porque muchas veces el Ministerio le subsidiaba tasa para promocionar algunas producciones. A veces se venía la siembra de trigo, la siembra de maíz, y el Banco Nación sacaba una tasa subsidiada con dinero del Ministerio para promocionar la siembra, o comprar hacienda, qué sé yo. Muchas cosas que hizo para que eso generara más riqueza. Hablando de la ley de Warren, no me la adjudico yo, el senador Burry con su equipo y otros senadores trabajaron muchísimo sobre la ley de Warren, y cuando hablamos de la financiación, es muy importante, vuelvo a apoyar la ley de Warren. Hay otra que nos quedó en el tintero, Ministro, la ley de semillas. Esa que ideológicamente se paró el año pasado. Si la vamos a volver a promocionar en la ley de semillas. Ustedes saben que por ahí se hablaba que la ley de semillas iba en contra de los pequeños y medianos productores. Yo no sé si era tan así. Lo que sí que como está, está favoreciendo a las grandes multinacionales. Y uno de los más perjudicados es el INTA. El INTA tiene más de 400 eventos que podría estar cobrando regalía, que la está cobrando en Brasil y no en la Argentina. Entonces es importantísimo que tratemos la ley de semillas. Porque es algo pendiente y yo sé que usted ha trabajado muy bien, usted ha trabajado muchísimo en eso. Y que ideológicamente se trabó el año pasado. Se trabó por, no sé, cuestiones políticas. Yo creo que estuvimos a punto de acordar. A punto de acordar y no lo hicimos. Y los más perjudicados fueron los productores, los medianos, los más chicos y el INTA. Y los beneficiados fueron las grandes empresas, los ostentores de semillas. Porque hoy vos querés usar una semilla que tiene patente, tenés que firmar un convenio con las multinacionales para que te vendan esta semilla. Si no te pescan en la pecera, cuando vas al puerto, te hacen el análisis y te cobran. Entonces es importantísimo, ya que estamos hablando, de sacar esa ley de semillas. El tema del INTA, cómo lo vamos a financiar. Si va a haber financiamiento, ya se habló un poco de eso. Y algo con respecto a lo que se habló de la Junta Nacional de Grano. Nosotros necesitamos una palabra oficial de la Junta Nacional de Grano. Saben que en las provincias del Chaco ya hay trigo nacido. La provincia del centro ya está este mes para sembrar trigo. El Chaco ya está haciendo planificación para sembrar tirasol. La provincia de Buenos Aires la mayor productora de trigo. Empieza a fin de mes, el mes que viene. Y dice, ¿cómo? Junta Nacional de Grano. Y yo creo que si tenemos esa deuda externa, que usted arrancó con todo respeto, y bien empezó con la deuda externa, que no viene del 2015. Esa deuda externa viene de mucho más lejos. Si nos hacemos cargo de una parte de esa deuda externa, mucho se ocupó para la obra pública, mucha gente tiene agua, tiene cloaca. Se pagó interés de esa deuda. Hemos cometido errores y nos hacemos cargo. Pero no vayamos a eso porque se va a hacer otra discusión. Pero sí es importantísimo que usted, ministro, salga a hablar sobre una palabra oficial, así como la del Mercosur, cuando el canciller dijo que se excluía del Mercosur, que trajo muchos dolores de cabeza, muchos empresarios, no del sector agropecuario, sino del sector industrial. Nosotros con las terminales automotrices, todas ellas, que decían, ¿qué hacemos con Brasil? Ahora estamos a punto de empezar toda la programación. Usted sabe, ministro, que en el campo, como en todo, hay que programarse, y me decía antes, y esto llevó un parate. Hoy tuve muchas consultas sobre este proyecto de ley, que usted bien lo explicó y que ya lo entendimos nosotros. Pero necesitamos la palabra oficial, que diga, no es tan tema de este año. Que a lo mejor va a haber debate, y sí va a haber debate. Pero es importantísimo que salga una palabra oficial sobre el tema de la Junta Nacional de Grano. Cuando hoy se hablaba un poco de los precios, de los commodities, y tiene que tener claro que el productor no es formador de precios. Hoy al productor en soja, el dólar del productor en soja está a 44 pesos. Usted lo sabe bien, ministro. El maíz está a 56 pesos, y el trigo está a 56 pesos. Usted dijo que están los precios con dólar oficial. Y la verdad que hubo un incremento, hubo inflación en dólar. Cuando vamos a comprar, no sé si los insumos directamente para el campo, llámese fertilizante, pero en la parte de repuesto de maquinarias agrícolas, que la mayoría vienen de la zona de Brasil, hubo una inflación en dólar. Estamos pagando un dólar de 90 pesos. Por eso se ha achicado mucho el margen de los productores, y sin duda tendremos para debatir este tema. Yo le tengo que agradecer estas tres horas y media, cuatro horas que esté acá, ponernos a disposición para trabajar, pero no dejo que hoy usted, y le pido como para que aclare, que haya una palabra oficial, se haga hoy, de decir que este tema de la Junta Nacional de Grano no está en agenda. Bueno, y las otras preguntas ya se las hice con respecto a la ley de semillas, con respecto a los trabajos del ministerio anterior, ese trabajo tan fuerte, del interministerial, donde trabajaron técnicos de ciencia y tecnología, de salud, de medio ambiente, de agroindustria, con el tema de la aplicación de fitosanitarios, porque también se nos metió la ideología también ahí, con eso de los fitosanitarios. Yo me acuerdo, en la década del 90, usted decía, de acordar con la revolución productiva, con la siembra directa, el que es canciller apoyaba la siembra directa y toda la tecnología, saltamos 60 millones a más de 100 millones de toneladas, y ahora se quiere excluir y aparece esto, y la verdad que a los productores les ha costado muchísimo hoy y mañana, así que le pido con todo respeto si podría trabajar sobre ese tema de la Junta Nacional de Grano para llevarle alivio, llevarle perspectiva, llevarle futuro para el sector agropecuario. No quiero extenderme más, sin duda, va a haber mucho para extenderlo, pero la ley de semillas, el tema Aguarran, son como otros temas, y, por supuesto, todo lo que se habló antes, tenemos que tratarlo porque son más maneras de financiar. Ministro, le agradezco, disculpe la sugerencia, pero es importante su palabra sobre este tema. Gracias, Presidente, y gracias a todos. Corresponde que pensé que iba a hacer un cierre y está lleno de preguntas, muy interesante lo que ha hecho el senador por Entre Ríos. Entonces, le doy la palabra al ministro y después se lo doy al presidente del bloque e integrante de la comisión, senador Mayán. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Mayán? En mi parte usted conduce, presidente. Muy bien. Si el senador se la me habilita. Bueno, estoy queriendo salir al pronto resultado. Estoy en el límite de recuperar la memoria histórica del diputado y del legislador, así que, pero no, vamos a... No, no lo hagamos, miremos hacia adelante, ministro. Miremos para adelante. Bueno, brevemente, lo concreto es que tengo una consideración distinta. Él dijo que no discutamos, pero pasó el tema del endeudamiento y la verdad que 180 mil millones de dólares de incremento en la deuda no es un dato menor y no es un dato menor los intereses que le tocan a Argentina pagar en... Sí, en el brazo, en el escopo ahí. No quiero hacer un debate de todo esto. Lo que es claro es que el presupuesto que dejó Cambiemos es un presupuesto que me tocó verlo, a mí me tocó verlo el diputado, yo todavía era diputado cuando entró el presupuesto del entonces presidente Mauricio Macri y la verdad es que la opción que tuvo el gobierno es en una situación que suponíamos normal postergar el tratamiento para presentar un proyecto nuevo que fuera debatido en el proceso de violencia del Senado. El conflicto que tuvimos con la pandemia y el conflicto en el cual estábamos, creo que... El Senado Vallán está con un micrófono abierto, pero si lo puede silenciar usted, puede silenciarlo el que lo está... José, ahí está. Disculpá, yo me acoplaba. Y está en estéreo, además. Así somos los formos, ¿eh? Ahora sí. Bueno, volviendo a... A la cuestión presupuestaria, lo que se decidió ante la circunstancia fue la de la prórroga del presupuesto 2019. Por lo tanto, estamos con los mismos criterios y ante la caída de la recaudación estamos en una situación compleja donde estamos analizando cada uno de los gastos que podemos hacer con lo que tenemos. La mayoría de ustedes representan a... o por lo menos una parte de ustedes representa a gobernadores en ejercicio. Y ustedes bien saben el impacto que tiene la caída presupuestaria y un obligado y necesario ajuste fáctico y no ideológico. Acá no estamos discutiendo si hay que achicar el Estado. Acá estamos discutiendo cómo sobrevivimos con una recaudación que va cayendo a partir de lo que es la profunda recesión en que estamos y que se ha visto involucrado en nuestro país a partir de la pandemia. Nosotros estamos haciendo esfuerzos máximos para que tanto el Senasa como el INTA cumplan con funciones que son centrales a una visión estratégica. Pero nosotros no vivimos ni en un terro y estamos viviendo la continuidad de un mundo en desarrollo y creciente. No estamos viviendo un mundo en el que China se está expandiendo al 8% en su economía. No estamos viviendo a una Europa sin conflictos. Estamos en un mundo de muchísimas tensiones. Y esto hace que tengamos que estar atentos a cómo no perdemos la oportunidad que se abre a partir de una situación tan lamentable como la pandemia en la cual para el conjunto de la humanidad estamos en una situación en la que todos han perdido capacidad financiera. los estados se han endeudado leía una opinión de un economista europeo que hablaba de la argentinización con lo cual nos exime a nosotros de dimensionar lo que significó el endeudamiento en los últimos cuatro años son opiniones incluso de liberales europeos que plantean que los distintos países han entrado en una profunda un profundo proceso de endeudamiento. esto significa que paradójicamente nos pone al resto nos pone tan mal como estábamos nosotros o cerca del estado en el que estábamos pero a nosotros no nos pone en un estado esplendoroso donde podemos empezar a a suponer que podemos hacer despilfarros o asignaciones de situaciones de recaudación excedentaria por el contrario tenemos que ser muy pruentes y justos en la aplicación de estos recursos en ese sentido para nosotros CENASA e INTA son estratégicos nosotros vamos a seguir esta visión de fortalecimiento del estado no de achicamiento del estado fortalecimiento del estado con eficiencia para que podamos cumplir con los estándares sanitarios que nos exigen racionalmente el mundo y desde la diplomacia y desde el trabajo de debate en los distintos organismos internacionales salir de la propuesta que están haciendo los países de cerrar sus economías con lo que son barreras para cancelar nosotros vamos a dar este debate y lo estamos dando de hecho tenemos consenso entre Canadá Estados Unidos México Brasil y Argentina el G5 en el debate del G20 que se mantiene porque lo hemos hecho virtualmente hace una semana atrás donde nosotros vamos a propender a continuar con un mundo abierto al comercio y en ese mundo abierto al comercio vamos a exigir que los requerimientos que se nos exijan a nosotros tengan la razonabilidad del criterio científico y no del conceptos del principio precautorio que puedan eventualmente cerrarnos el ingreso a alguno de los mercados así que al senador Alfredo a De Angelis Alfredo en este sentido te agradezco la preocupación respecto a estas sugerencias y recomendaciones que nos hace y que sin duda vamos a poner todo el esfuerzo para que nuestros organismos funcionen como como siempre lo hicimos quiero recordar que nuestro gobierno se duplicó el presupuesto del INTA y en manera similar el de Senasa como ningún otro gobierno en la gestión anterior hoy tendremos que ver las posibilidades que hay pero que son jerárquicos no quepa la menor duda el segundo punto que quiero compartir es que esa agenda legislativa que propone el senador de Angelis estuvo a disposición durante los al menos los dos primeros años de los últimos cuatro mientras estuvieron vigentes en esa comisión de agricultura el debate sobre instrumentos que permitían los aspectos de sustentabilidad a partir de productos fitosanitarios y de otras economías regionales y nosotros vamos a tomamos nosotros creemos la continuidad de las políticas de Estado y hay determinadas tareas que se hicieron por ejemplo en esta articulación de visiones para la aplicación de fitosanitarios que terminaron en recomendaciones no terminaron en leyes que hubiera sido bueno que se hubieran propuesto la verdad es que yo estoy dispuesto a escuchar de parte de todos los senadores oficialistas y oposición las propuestas legislativas que hablan de la ley de semillas que podemos tener tres horas de discusión o cuatro horas de discusión de por qué yo creo en la necesidad de una ley de semillas pero no a cualquier ley de semillas y no a cualquier precio ahí hubieron no hubo el consenso que se manifiesta hubieron posiciones que estaban referidas particularmente con Federación Agraria nosotros discutimos cuyo origen viene Alfredo y que en su momento hemos tenido puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo y nosotros entendemos que la ley de semillas es una ley tan trascendente y necesaria que tiene que ser resuelta por una amplia base de consenso el mundo está transitando un camino nuevo en el tema de creaciones fitogenéticas nosotros tenemos que es opinión nuestra que hay que separar el debate entre lo que es la ley de recursos genéticos de la ley de semillas la ley de recursos genéticos simplifica muchísimo el debate ideológico del que hablaba Alfredo cuando establece que ajustándonos al protocolo de Navot ajustándonos a lo que es el TIRFA nosotros garantizamos que la potencia de los recursos naturales es del Estado de cada uno de los Estados y que nosotros no podemos patentar la vida y a su vez reconocemos el derecho de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas en lo que respecta a los mejoramientos masales y a los mejoramientos que se han llevado a lo largo del tiempo con eso despejamos gran parte de la duda que tienen muchos de los que obviamente hacen y esto es una discusión ideológica el que quita el contenido ideológico de este debate creo que es tan serio que no corresponde lo que no quiere decir de que no alcancemos acuerdos y eso sí y esto era lo que yo hablaba y hablaba con con el presidente de la Comisión de Agricultura en diputado con Atilio Benedetti que había que despejar esto para evitar los ruidos en el debate y en la discusión y si nosotros tenemos una opinión personal con pasado legislativo y que ahora entiendo que debe ser considerado en materia desde el ejecutivo si nosotros vamos correctamente a esta discusión es cierto que tenemos muchísimo para crecer en este sentido por ejemplo si nosotros empezamos a considerar lo que es edición génica tiene que estar dentro de lo que es la ley de creación de fitogenética tiene que estar en la ley que hay una sola ventanilla para el pago de los derechos tanto de creaciones fitogenéticas como de eventos y todo eso no estaba aclarado resolvíamos una parte que no resolvía lo que dice justamente Alfredo que es lo que hoy está normado por Bolsa Tech y que nosotros en un intento de no generar una turbulencia innecesaria en el desarrollo del comercio de salida decidimos prorrogar con el acuerdo de sobre todo y particularmente el sistema cooperativo argentino por un año el modelo de Bolsa Tech mientras tanto aspiro a que podamos tener esta conversación franca este debate franco para que se resuelva y no ocurra lo que bajo la norma anterior ha permitido la cuestión de Bolsa Tech que determinadas empresas proveedoras de tecnología de los eventos sean las que están cobrando regalías y no está cobrando el que hace el desarrollo de la estructura del germoplano por lo tanto no es un debate cerrado es un debate que debemos dar y para el cual nosotros estamos absolutamente a disposición porque entendemos que hay que hacer y la verdad que yo estoy dispuesto de nuevo digo a escuchar acompañar e incluso proponer debate parlamentario porque esto se resuelve con ley no con decisiones del ejecutivo lo que no significa que el ejecutivo no tenga no promueva determinadas normas como repito fue el caso del tratamiento de efectos sanitarios cuando el estado nacional con la firma de la entonces presidenta cristina fernández de kirchner presentó el proyecto de envases que fue acompañado como política de estado por el gobierno de cambiemos y me consta que hicimos realmente un proceso de unificación de visiones que fue muy productivo escucho ahora a mi compromiso gracias ministro por su informe para cerrar el debate tiene la palabra el senador por formosa José Mayanz bueno se me escucha presidente se me escucha bien hay dos fotos hay una foto de Mayanz de 20 años muy lindas fotos vamos a hacer está conectado con la y el teléfono una linda foto una verdadera este a ver saco un poquito de la si una verdadera reunión extraordinaria primero quiero felicitarle a ustedes ministro por la presencia a sus colaboradores quiero felicitarle al presidente de la comisión nunca tuvimos una reunión de la comisión de agricultura ganaría y pesca de estas características estamos en 5 horas esto es casi una visita equivale a la visita del jefe de gabinete si las visitas del jefe de gabinete duran duran un poquito más duran a veces 9, 10 horas pero bueno en un día tan especial para nosotros porque como dije anteriormente es el día del cumpleaños de Eva a que nosotros la recordamos con mucho afecto con mucho cariño y también obviamente este al recordar la Eva recordamos aquel que hizo el estatuto del peón de campo Rodríguez Sávez lo debe tener muy en cuenta verdad y el general Perón decía bueno cuáles serán los factores críticos del año 2000 decía la materia prima y la comida bueno ese no es un problema de la república argentina la materia argentina la república argentina tiene materia prima y una producción que es extraordinaria para un país que tiene casi 50 millones de habitantes 137 mil millones perdón 137 millones de toneladas en la producción agropecuaria 60 millones de cabezas de ganado y en la producción pesquera ni hablar nosotros hemos duplicado por las gestiones que ha hecho nuestro gobierno la plataforma de la república argentina y en lo que se refiere a la producción pesquera bueno es ilimitado el recurso es ilimitado el recurso porque tenemos todo el el mar y el océano a disposición de la de la república argentina de sus habitantes y también tenemos la la riqueza de la pesca agua dulce la pesca agua dulce que también es muy importante o sea agricultura ganadería y pesca es lo que realmente abunda en este país es una bendición realmente el país que nosotros tenemos pero acá hay que tener en cuenta también un poquito los números ¿verdad? este nosotros en materia en la parte rural tenemos 337 mil personas este como en lo que se refiere a empleo el registro que tenemos es de 337 mil personas que representan menos de un 2% del campo laboral que son más o menos 17 millones los que están en el campo laboral activo y el sector rural tiene más o menos empleados menos del 2% también hay que tener en cuenta la presencia rural en nuestro país de la población rural que estamos hablando prácticamente de un 8% de la población está en la población rural del país había una música de Barbarie que decía porque todo el mundo se ha ido ya para las ciudades y se está despoblando el campo y bueno tenemos ese esquema en donde tenemos presencia en las ciudades y fundamentalmente en el campo urbano de la arena una presencia tremenda de personas y mucho sector rural despoblado prácticamente y el otro tema que hay que tener en cuenta que en las exportaciones en lo que se refiere al nivel de recaudación tributaria las exportaciones este son el 8% del total de la recaudación tributaria para que tengamos una idea este de la importancia que tienen las exportaciones 8% del total de las exportaciones o sea el 8% del total de la recaudación representan las exportaciones y la importación es el 7% una diferencia del 1% entre exportación importación y este lo más importante acá obviamente es el tema del en la recaudación tributaria es el consumo interno del país porque es el IVA que es prácticamente el 30% más del 30% de la recaudación corresponde al IVA ahora este yo creo que la producción si está al servicio del pueblo por supuesto que es lo que corresponde una producción al servicio del pueblo por eso esto que nosotros sostenemos que es la soberanía alimentaria es fundamental sostenemos esto como base de nuestra política de que las acciones de las políticas públicas y privadas tienen que estar destinadas a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria no para unos pocos en donde este amasan grandes fortunas y otros que directamente la pasa muy mal entonces todo lo que sea generación de riqueza tiene que estar al servicio del pueblo también obviamente que una producción es válida si cuidamos el medio ambiente si cuidamos la tierra si cuidamos el agua si no destrozamos este el el medio ambiente ha sido muy importante el tema de la de este la producción ecológica en la mención que se hizo acá entonces este tenemos tiene que ser compatible el tema de la la producción a gran escala con el cuidado del medio ambiente indudablemente que tiene que ser así y este yo creo que ya acá hay un esquema estructurado en el país pero creo que el ministro se lleva una 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 información muy importante porque como él fue ministro también de agricultura ganadería y pesca de nuestra provincia creo que el desafío en este momento es fortalecer la producción y las economías regionales lo que hemos visto en la en la en la participación que ha tenido cada senador como defiende el esquema productivo de su provincia como defiende el esquema productivo de su provincia y nosotros hemos tenido una experiencia este muy importante este fíjense ustedes en la la sociedad rural tiene ocho mil socios nosotros nosotros en la provincia tenemos ocho mil productores paiperos que le llamamos el programa paipa es el programa asistencia integral al pequeño productor tenemos ocho mil paiperos en la provincia con una excepción máxima de 10 hectáreas ese programa que consiste como dice este una asistencia integral porque hablamos en primer lugar de educación hablamos de salud hablamos de la vivienda rural hablamos de la capacitación hablamos de la diversificación productiva hablamos de la comercialización hablamos de la asociación para la venta esto cambió tremendamente la el valor de la tierra en la provincia de formosa y obviamente que está el sector de los grandes de los pequeños de los medianos y los pequeños de los medianos y los grandes productores pero esto que nosotros estábamos hablando hoy de la economía de los pequeños productores de la economía familiar es fundamental para fortalecer el esquema económico de nuestras regiones esto que habló la senadora por salta el otro ya es un esquema mucho más estructurado por eso el gran desafío yo creo Luis es este en tu experiencia que has tenido acá en la provincia de formosa del apoyo a las economías regionales para fortalecer el esquema de producción regional y prestarle mucha importancia y mucha atención nosotros sabemos la importancia que tiene el INTA cuando nos fuimos a Israel con Luis justamente y estuvimos en una charla en el Burcani que es el instituto equivalente al INTA argentino nos dijeron que el Burcani es un instituto inspirado en el INTA argentino y la producción de Israel está basada justamente en el INTA argentino o sea para que tengan una idea de lo importante que es el INTA argentino para nosotros como también el el SENASA bueno en el SENASA en el tiempo del que tuvimos el tema de las presencias de Astosa tuvimos la experiencia del rifle sanitario hubo una decisión de un ministro que quería construir un muro en la provincia entre Chaco y la provincia de Formosa para evitar el tema de la propagación de la fibra Astosa y bueno yo me acuerdo que el gobernador dijo que él estaba de acuerdo siempre y cuando ponga un mosquiteo también en el resto del país porque cuando le entre el dengue le iba a entrar para todo entonces hay que tener un criterio realmente de lo que es el esquema productivo nacional y la función que cumple estos organismos que son fundamentales para el esquema productivo se habló acá también de la de la PYME del apoyo a la PYME bueno también este también habló el ministro de las de estas organizaciones rurales con la que está llevando conversaciones permanentes para fundamentalmente llevar adelante en esta en esta experiencia nueva que tiene el mundo que es el COVID-19 para ver cómo hacemos cómo sostenemos todo esto porque realmente esto recién empieza para mí recién empieza nosotros vemos de que esto ha causado estrago en Europa en Estados Unidos en Asia y este es la primera parte no sabemos cómo termina esto por eso es que es un desafío muy importante mantener nuestro sistema productivo no romper la cadena productiva es un desafío tan importante pero con una visión que tiene que ser muy federal porque no solamente el tema del desarrollo de la zona pampeana que tiene un desarrollo que es muy importante la provincia de Buenos Aires la provincia de Santa Fe la provincia de Córdoba tienen un desarrollo agropecuario muy importante y la agroindustria muy importante sino también comprometerse en el tema del desarrollo de la economía el desarrollo y el apoyo a la economía regional que es fundamental se habló se habló acá por ejemplo del financiamiento ¿verdad? del financiamiento yo lo que espero por ejemplo que usted ministro no cometa el error que hay que decir las cosas como son que se convirtieron en la administración anterior por ejemplo centralizar el apoyo de la cartera del Banco Nación a una firma el 30% de la cartera del Banco Nación es una una sufra enorme ¿verdad? ese apoyo que le dio una Vicentín y que ahora el Banco Nación no puede recuperar es mucha plata eso usted sabe ministro lo que significa el 30% de la cartera del Banco Nación en apoyo a las economías regionales este sería una cosa extraordinaria ¿verdad? nosotros como dije anteriormente no solamente el programa PAIPA nuestro cambió el valor de la tierra en la provincia de Formosa que antes podía estar en 200 dólares en 300 dólares ahora no baja de 2000 dólares cambió todo el esquema productivo porque también la infraestructura es necesaria la electrificación rural las comunicaciones los caminos y todo eso este el título de propiedad que en nuestra provincia era la vieja lucha de las ligas agrarias y todo esto que hace al esquema de producción nacional entonces yo creo que esta emergencia nos va a ayudar a agudizar el ingenio nos va a enseñar a tener mucha solidaridad entre todos nosotros y este le vuelvo a decir este es un una situación que nunca hemos vivido en el mundo esta situación entonces este me parece excelente lo que ha pasado de acá en esta reunión una reunión de prácticamente 5 horas cada uno hizo su aporte cada uno expresó su preocupación tenemos un país tan rico tan extenso una cosa es la Patagonia otra cosa es la región Guyana otra cosa es el NEA otra cosa es el NOA otra cosa es la Mesopotamia también las posibilidades que tenemos de comercialización yo en eso le agradezco al ministro Basterra que cuando asumió nosotros teníamos un problema de comercialización con el Paraguay y que hace rato necesitaba resolverse y lo resolvió inmediatamente entonces nosotros creemos que el tema del Mercosur es fundamental usted el presidente de la comisión el doctor Rodríguez que fue presidente de la nación ya me informó de que van a haber una reunión entre los presidentes de las comisiones de producción agropecuaria ganadería y pesca de los ministros del Mercosur de Brasil de Paraguay de Uruguay de la Argentina y creo que van a participar creo que los miembros de la comisión también o sea por lo menos van a estar los que conducen la comisión cuando se creó el Mercosur la visión que teníamos era un mercado común de más de 300 millones de habitantes arancel externo común arancel interno cero y ayudarnos en mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y uno de los temas centrales era la producción de alimentos ahora el potencial que tiene en materia de producción de alimentos Brasil Argentina Uruguay Paraguay Paraguay tiene 10 millones de toneladas de soja 10 millones de toneladas de soja aparte tiene un esquema de producción en lo que se refiere a la agricultura familiar que es muy importante bueno Uruguay yo tuve la oportunidad de conocer Uruguay porque con el presidente de la comisión fuimos muchas veces durante 8 años fuimos y bueno de paso dábamos vuelta para conocer un poquito la estructura productiva entonces tenemos un potencial no tiene nadie el potencial Europa no tiene Asia tampoco tiene el potencial productivo que tenemos nosotros tal vez Estados Unidos tal vez Estados Unidos o sea Estados Unidos comparado digo al Mercosur y a la posibilidad que tiene Sudamérica con respecto al esquema de producción y a la agroindustria y bueno todo depende de nosotros todo depende de nosotros creo que ha sido una muy buena reunión el tiempo que ha durado la participación de más de 50 senadores demuestra que realmente hay preocupación por este tema y lo conozco a Luis es un gran ministro es una persona que conoce mucho el tema del sector productivo y me alegra mucho de que sea un hombre del interior porque sabe del padecimiento que tenemos sobre todo en estos temas en cuanto a las economías regionales y a la producción regional que le preocupa a tantos senadores el tema del tabaco el tema de la caña de azúcar el tema del arroz el tema de vitivinícola bueno a todos nos preocupa eso porque consiste en la economía básica también de nuestras provincias así que creo que el apoyo va a estar centralizado allí y lo otro que tienen un esquema productivo más estructurado obviamente que tenemos que seguir perfeccionando porque la Argentina realmente es el ganero del mundo es realmente el ganero del mundo así que tiene todo el potencial y si nos subamos al Mercosur realmente vamos a ofrecer al mundo alternativas productivas importantes y tenemos la tecnología la ciencia para hacerlo y obviamente que la gente también que es lo más importante o sea vuelvo a insistir que si la producción es para la gente el esquema es bueno primero primero el pueblo primero el pueblo y ese debe ser nuestro concepto así que simplemente agradecerle nuevamente a usted presidente en esta reunión extraordinaria que hemos tenido le vuelvo a decir que nunca nunca tuvimos una reunión de comisión de agricultura ganadería y pesca de esta naturaleza le agradezco al ministro y esta es la primera reunión así que seguimos en contacto y vamos a trabajar para vencer esta gran dificultad que nos ha generado esta pandemia mundial y tal vez seamos parte de la solución del mundo en el aporte que el mundo necesita para tener alimentos de calidad como sabemos producir nosotros los argentinos muchas gracias a todas las compañeras a todos los compañeros a todos los senadores de las distintas bancadas por este aporte tan importante que han hecho y agradeciendo nuevamente la participación de ustedes de todos y de todas nosotros creemos que ha sido esta reunión muy importante y que obviamente está siendo transmitida para el pueblo argentino para que se entere de lo que estamos trabajando sobre todo en el aspecto productivo muchas gracias gracias senador una palabra un placer una palabra una palabra una palabra una palabra una palabra agradecerle al ministro ya se va ahora lo ahora lo gracias ministro gracias al equipo del ministro muchas gracias por habernos respondido reitero con tanta precisión pero también con tanta amabilidad creo que eso construye para el camino que tenemos que construir entre todos los argentinos muchas gracias por la participación de todos y queda levantada la reunión de la comisión de agricultura y ganadería con este enorme agradecimiento al señor ministro y a todos los que han participado muchas gracias gracias a Luis gracias gracias gracias